Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Municipio de Maipú y Secretaría de Cultura presentan Maipú en Concierto 2019, una nueva edición del exitoso ciclo que nos brindará un año completo de música y diversión. La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo Queríamos invitarlos desde la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo a la nueva edición, a esta nueva fecha que nos propone el ciclo de música Maipú en Concierto. Este ciclo de música que cada velada nos llena de nuevos ritmos, de nuevos tiempos, de nuevos momentos musicales. Y esta es la ocasión, este 18 de mayo a las 21.30 horas, es el momento de la Camerata Mar del Plata. Una Camerata joven, son todos músicos jóvenes y de primer nivel que hacen un repertorio de excelencia de la música clásica y nos van a transportar a través de diferentes momentos de la música. Desde aquella música que viene de la Junta Europea, como toda la música de Piazzolla, de nuestro lugar prácticamente, Piazzolla un marplatense. Y bueno, esta música también va a formar parte de este recital, de este momento de encuentro que vamos a tener a cargo de Camerata Mar del Plata. La Camerata Mar del Plata es un colectivo musical creativo que está integrado por músicos experimentados y talentosos. Son todos instrumentistas jóvenes. Entre ellos tenemos a nuestro Antón Zulivan. Antón Zulivan es el profesor de violín que viene a la Secretaría de Cultura, que brinda el taller de violín en la Escuela Municipal de Arte Manuel Belgrano, los días miércoles, y a quien hemos tenido la posibilidad de escuchar en el templo cuando fue la cantata Santa Cecilia junto a sus alumnos. Bueno, él, con otros músicos, forma parte de esta Camerata. Así que realmente va a ser, creo que una caricia muy importante para nuestros oídos y de una excelencia musical. Es música de cámara que vamos a tener en este ciclo Maipú en Concierto 2019. Así que los esperamos para disfrutar, para disfrutar de Camerata Mar del Plata, de la música clásica en esta apertura de la Semana de Mayo en el ciclo de música Maipú en Concierto 2019, en el cual disfrutaremos de ocho excelentes noches de música. Muy buenos días, bienvenidos a Nido, al Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades. En esta oportunidad, precisamente para invitar a todos aquellos interesados a iniciar un nuevo taller que tiene que ver con la música y que tiene que ver con lo que es el lenguaje musical, para lo cual tenemos al profesor aquí al lado nuestro y los va a invitar especialmente. Bueno, ¿qué tal? Sí, como acá dice Carmen, la idea es invitarlos al taller de lenguaje musical que en realidad me gustaría hacer unos pequeños comentarios al respecto porque quizá el lenguaje musical a veces asusta a mucha gente cuando en realidad la idea es hacer justamente lo contrario, acercar a músicos y tanto músicos como no músicos que también se aproximen porque tenemos muchas maneras de trabajar el lenguaje musical y justamente hay muchas maneras de abordarlo. Para quienes están en la música, yo recomiendo el taller porque creo que es un espacio en el cual a veces uno siendo músico, personalmente lo sé, se pierde y se olvida de ciertos recursos o ciertos jugos que puede sacarle a la música o ciertos aspectos o rincones del lenguaje que no conoce, así que está muy bueno para gente que le gusta la música, que sabe de música, desde ese lado. Pero para la gente que no sabe de música o quizá es aficionada a la escucha o lo que sea, realmente es un espacio muy recomendado puesto que se realizan muchos intercambios de conocimiento musical que están al alcance de la mano de cualquiera, no es algo excluyente. Así que bueno, recomendadísimo para que la gente venga y forme parte de un espacio de apreciación, intercambio, escucha y demás. La Dislao está trabajando con nosotros los días jueves, está a cargo también del taller de guitarra, un grupo de adolescentes y de adultos está trabajando con él y con respecto al lenguaje musical, los días jueves de 19 a 20 y de 20 a 21. El taller de guitarra a cargo de La Dislao se desarrolla los días jueves de 17 a 18 y de 18 a 19. Cualquier inquietud, cualquier consulta, bueno, se acercan en ese día, precisamente está La Dislao, pero si no nosotros estamos continuamente evacuando dudas. Así que los esperamos aquí en Nido, esperamos que nos acompañen en esta nueva propuesta. Es una propuesta que realmente, digamos, hay tierra fértil en Maipú porque hay mucha gente que viene a los talleres que tienen que ver con la música. Así que, bueno, aprovechar esto especialmente para aquellos jóvenes que por ahí están cursando en Ayacucho y que tienen la posibilidad de reforzar algunos contenidos, más allá de que La Dislao tiene un enfoque diferente en cuanto al lenguaje musical, pero esto puede enriquecer totalmente esa propuesta. Así que los esperamos en Nido para cualquier consulta, a partir de las 9 hasta las 21 horas está abierto, hay gente que está atendiendo. Y, bueno, específicamente La Dislao Martínez los espera los días jueves a partir de las 17 hasta las 19 con taller de guitarra o lo del lenguaje musical a partir de las 19 y hasta las 21. No dejen de acercarse, de consultar, a veces los títulos hay que nombrar de alguna manera las cosas, asustan, pero a todo aquel que le gusta la música y aquí en Maipú hay mucha gente que se desarrolla en ese sentido, los esperamos. ¡Gracias! 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 Feliz de inaugurar esta calle, de la calle Tucumán. Esta es una de las arterias que estaba faltando inumerar de Maipú. Y, bueno, feliz de seguir trabajando y seguir generando más luminarias para toda la comunidad de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Hermoso como queda Sin dudas maravilloso La verdad que queda como de día Ay, me encantan, me encantan Es un adelanto muy lindo Que se sigue así, me gusta mucho Y bueno, los felicito Me parece extraordinario en todo sentido En iluminación y en seguridad Excelente Es una obra que está tan esperada Por todo el barrio de acá de Villa Italia Y obviamente también por todos los maiponeses Porque esto lo que va a hacer Va a ser una gran arteria Para poder intercomunicar con todo Maipú Se viene trabajando con empleados municipales Obviamente se ha ido capacitando Y bueno, como vemos Están haciendo un trabajo extraordinario Realmente para muchos Es un sueño Y bueno, que lo estemos haciendo realidad Es importantísimo Como cada vez somos más Los que nos preguntamos ¿Podríamos hacer algo con el cartón Que ya no usamos? ¿O la botella que ya tomamos? ¿Qué puedo hacer para que vivamos En un lugar más verde y limpio? Ahora hay campanas en todas las plazas Caps y sociedades de fomento de Maipú Las armas y Santo Domingo Como cada vez somos más Los que cuidamos el ambiente Separamos el papel y cartón Vidrios, latas, plástico Y tetrabric limpios y secos Y los llevamos a la campana del barrio Y recordá La basura la sacamos de domingo a viernes De 18 a 22 horas Césped martes y jueves De 7 a 13 horas Para más información Seguinos en Facebook Maipú Limpio Un Maipú Limpio Lo hacemos entre todos Si cortas el pasto Embolsalo Y dejalo en un lugar adecuado Para su recolección Respetar los días asignados Por la Subsecretaría de Servicios Públicos Para sacar escombros y ramas Es importante mantener Los espacios verdes limpios Un Maipú Limpio Lo hacemos entre todos Maipú sos vos En la dirección de Bromatología Continuamos con lo que es El tema de las castraciones A las mascotas Es importante castrar a las mascotas A partir de los 6 meses de vida Tiene beneficios tanto en las hembras Como en los machos Por ejemplo en las hembras Estaríamos disminuyendo La posibilidad de que tengan Tumores mamarios Es muy común En las perras Que a partir de los 7 años Tengan tumores mamarios Cuando nosotros lo castramos Antes del primer celo Evitamos esa posibilidad Que tengan tumores mamarios También en el tema de los machos El tema de la agresividad Porque al tener sus hormonas Los machos Quieren ser dominantes En su terreno Entonces pelean con otros machos Por ahí están Un poco más agresivos Cuando es la época De las hembras en celo Y tratan de escapar Generan accidentes automovilísticos Y además de ser También la posibilidad De causar mordeduras Hacia otras personas O hacia otros animales No es cierto que debemos esperar Una aparición Para poder castrar a nuestra hembra Ya como dije anteriormente No esperamos a que tengan El primer celo Y a los 6 meses Realizamos la castración En el municipio de Maipú Las castraciones Son totalmente gratuitas Esto es importante Recalcarlo Y solamente Con un llamado telefónico Al 421-000 Podés obtener Tu turno Para castrar a tu mascota Obviamente La mascota debe tener Gozar de buena salud Y estar en buen estado Para poder Se ve realizada La castración Se realiza Los días martes Y jueves En el horario de la mañana Así que llama Al 421-000 Para poder tener Tu turno Municipio de Maipú Maipú Sos vos Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario Con más noticias Del partido de Maipú Muchas gracias Por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro